TELIPAÍS, INFORME ESPECIAL Hay más repercusiones sobre el robo de las insignias presidenciales. Exmilitares y políticos aseguran que el teniente procesado no es el único responsable detrás de este bochornoso robo. También culpan a autoridades de gobierno y a las propias Fuerzas Armadas los detalles en nuestro informe especial. Me dejaron sin medallas de ayer. Le robaron la banda presidencial y la medalla a Evo Morales. Esta es una pieza única que perteneció a Simón Bolívar. El oficial a su cargo la dejó en el carro y entró de fiesta. Han visto que esté ingresado a un local, un centro nocturno, un prostíbulo. Un gran revuelo nacional e internacional ha causado el robo de los símbolos presidenciales atribuido al descuido de un teniente del ejército encargado de su cuidado. Me dejaron sin medallas el día de ayer. ¿Cómo es posible que la medalla y la banda no estén al lado de él? Estamos siendo nosotros objeto de burlas. El único responsable de esta vergüenza a nivel mundial que hemos vivido todos los bolivianos es el presidente Morales. Por fortuna el bochornoso incidente tuvo un desenlace feliz con el hallazgo de los símbolos nacionales. Hemos logrado recuperar esa joya y la banda presidencial envuelta en estas bolsas. Pese a esto, la crítica y la condena fue dura e incluido por el propio oficialismo. Este caso se lo va a cerrar en el momento en que entreguemos a la justicia a los responsables de este hecho delictivo. Hay que se dé castigo ejemplar para que nunca más vuelva a ocurrir esto. Los responsables, el teniente y uno de los supuestos ladrones son procesados. Se está procesando la imputación formal por los delitos de incumplimiento de deberes. Y es por eso que inmediatamente se procedió a la aprehensión de este señor. No podemos quedarnos pensando de que un proceso a un subteniente o esta autoridad de Edekam con esto va a estar saldada a las cosas. Sin embargo, este incidente ha generado el análisis de militares retirados que ven un abuso en la responsabilidad que se le atribuye al teniente. El militar debe obediencia y se debe a los reglamentos y leyes militares. En este caso correspondía tanto la jurisdicción y competencia de la justicia militar con un proceso abreviado y corto donde el juez submariante pudo haber sacado como conclusión en su resolución pasarlo a la justicia ordinaria previa baja. Pero obviaron esa parte y están vulnerando su derecho al teniente. Este criterio va en concordancia con otras voces. Debería hacerse toda la investigación contra la Casa Militar, contra el ministro de Defensa. Y tiene que decirnos a los bolivianos cómo es que ha llegado a parar a manos de un teniente irresponsable. Sin embargo, el mandatario ha cuestionado la crítica. Bueno, entiendo perfectamente lo mínimo. Aprovecha para querer desgastarnos. El caos, el descontrol y es propio del tiempo que precede al final. Ellos no tienen moral para acusarnos de pérdidas. Si ha habido una pérdida de una medalla es por la irresponsabilidad de un funcionario a cargo. El coronel retirado Jorge Santisteban también tiene otras observaciones. ¿Por qué el comandante de las Fuerzas Armadas o el comandante del ejército, previo parte al presidente de la república, no procedió a relevar a los responsables de la custodia y la seguridad en la Casa Militar? Finalmente, él cree que el hecho fue una total falta de respeto a los símbolos nacionales. Hubo una cadena de ultraje a los símbolos patrios. Desde el momento en que el teniente manipulaba los símbolos patrios en una mochila, El siguiente paso fue, luego, cuando la policía va y recoge la mochila, los manipula delante de la prensa para mostrarlo a la ciudadanía en un lugar no adecuado. Y la medalla, que se vaya en flota, que se vaya en boa, paseando por los prostíbulos, ¿cómo es concebible esa falta de respeto, ese desprecio? Aquí hay responsabilidad de los mandos policiales y hay responsabilidad de los mandos militares que no coordinan, falta de coordinación. Y si hay pugnan entre ellos, pues el presidente debe tomar cartas en el asunto. Sin duda, este hecho dará mucho que hablar todavía a medida que avancen las investigaciones y que los responsables sean identificados a través de un proceso penal.